Rodrigo Fajro y Gustavo Pesini son creadores de reinas, así que son personas idóneas para realizar dicha tarea. El horario es de las 15.30 horas, el lugar es la cabaña Nicola de Irén y el costo que ellos tienen es de 300 pesos. Es un costo simbólico, es un kilo de miel, digámoslo así, y bueno, están todos invitados, es una charla que no tiene desperdicio, porque en base al conocimiento hace que nuestra producción, que nuestras empresas artícolas puedan crecer y seguir manteniendo en el tiempo. De mi parte es todo, y bueno, después que el joven Rodrigo Fajro haga su exposición, estamos abriendo a todas las preguntas que nos quieran realizar. El sábado 14 de mayo va a ser la parte de las charlas clínicas y exposición artícola, en lugar a organizarse, o sea, en el club con el tubo hermano abrigo. El costo de la entrada va a ser de 500 pesos y la hora de inscripción o de apertura va a ser a las 8 de la mañana. Luego, 8.30 va a ser a toda apertura, toda la expo. Y ya pasando a las charlas que va a haber, va a haber 9.30 de la mañana, el plan de mejoramiento provincial, lo va a estar a cargo del ministerio, seguido, un poco más, sobre una charla a 10 horas, hay una charla sobre manejo integral para la polmena, para la producción de miel, que está a cargo del técnico en mi hora Daniel Poduti, de la ciudad de Margarita Belén, de Chaco. Bueno, luego se corta, hay espacios para que los agricultores existen, hay, por todo lo del TAM, hay más de 25 empresas confirmadas para la compra o para lo que quieran, quieran proveerse todos los agricultores. Bueno, luego de la tarde, 15.30 horas, el ingeniero, lo va a hablar con la CIA, se hubo a hablar sobre experiencias en la lucha contra el fraude y la miel, que es un tema que se viene trabajando hace varios años por una miel fraude que había de Chile, o por lo que sabe el ingeniero, y aparte tiene mucho conocimiento, mucho viaje por el mundo, así que, bueno, va a estar interesante la charla esa. Y, bueno, también en la parte de la expo apícola se va a hacer comidas a base de miel, eso van, dos chicos de internacionalización, también tienen conocimiento de astronomía y van a cocinar comidas a base de miel, eso van a tardar las 15 horas y se va a hacer la registración 5 y 30 horas, 16 y 30 horas, perdón. Así que están todos invitados, aparte de la gente que no es agricultor y quería ver lo que hacemos, los agricultores están invitados. También hay concursos de miel y también se está realizando un concurso de fotografía, el primer concurso que se hace de fotografía, bueno, toda la gente que esté dispuesta a mandar fotos, está en la página del gobierno de Malabriola o así, condición. Según lo que estoy hablando, bueno, con secretaria comisión, están mandando muchas fotos y fotos lindas, así que, bueno, esperamos que participe toda la gente. Bueno, muy bien, luego ya está en el programa, quedamos a disposición de la prensa para... Presidente, bienvenido a Reconquista, hoy presentando con los apicultores estas jornadas que se llevan a cabo en Malabrigo desde hace 31 años. Así es, bueno, muchas gracias, buen día para todos, muy contentos, agradecer a todos los medios de comunicación que nos han acompañado y a la Asociación para el Desarrollo Regional por el espacio para poder comunicarme y llevar adelante esta jornada de presentación de nuestra fiesta, de exposición y capacitación, jornada pico de la número 31, es decir, hace más de 30 años que hombres y mujeres, productores y gobierno, que venimos apostando a esta actividad, que en algún momento siempre se la tomó como alternativa, pero cada vez más está tomando auge y hoy por hoy tenemos muchísimos productores apícolas que tienen como único ingreso la apicultura y le está yendo muy bien. Cuando dice muchísimos, ¿cuántos son en la región Malabrigo? Mira, para que vos tengas un dato, nosotros en la localidad de Malabrigo, en la asociación nuestra tenemos más de 42 apicultores y hay algunos otros que no forman parte de la asociación, pero son apicultores. Estamos, el año pasado, 230 toneladas de miel, son casi 70 millones de pesos que han ingresado a nuestra localidad y esta producción no se realiza solamente en el distrito Malabrigo, sino que tenemos muchos apicultores que tienen sus colmenas, en Santiago, en Tostado, en otros lugares, así que para nosotros genera una muy buena fuente de recursos y estamos acompañando, promocionando e invitando, no solo que se capaciten y se sigan capacitando los productores, sino que se podamos incorporar nuevos productores apícolas a esta actividad. Con 31 años supongo ya dijeron eso, es una zona propicia para la apicultura. Sí, sí, totalmente. Sobre todo con la plantación de citrus y los azares. Sí, sí, estamos ahí juntos, por eso la cita de Malabrigo, nosotros tenemos dos meses muy importantes, que son mayo para la apicultura y junio para la cita y cultura, que por supuesto ya a mediados de mayo vamos a estar promocionando también nuestra fiesta provincial del ciclo. Bueno, por ahora la 31 apertura de la fiesta, no fiesta, sino ese encuentro de apicultores. Sí, sí, es una jornada de capacitación y exposición. ¿Qué va a ser? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué fecha me dijo? 13 y 14 de mayo. 13 y 14. Viernes y sábado. Tenemos viernes toda la dinámica campo, donde se hacen las charlas in situ, viendo las colmenas, donde están los apicultores explicando, y después las charlas técnicas del día domingo, el acto central se hace el sábado a las 8 y media de la mañana, así que son dos jornadas muy activas para la producción de nuestro norte. ¿Y la fiesta del Citrus tiene fecha? Sí, sí, 17, 18 y 19 de junio, que en este año, además de nuestra fiesta provincial, son los 125 años de la fundación de nuestra comunidad. Siempre coincide también. Así que estamos preparándonos con todo. Bien, ¿actividades? ¿Expo Malabrigo? Sí, sí, por supuesto. Vamos a tener la exposición, la fiesta provincial del Citrus, la organizamos cuatro instituciones, el municipio, el centro comercial, la cooperativa, y el grupo de Citricultores. Así que en el grupo estamos trabajando todos. ¿Un artista o artista, se puede decir ya? No, todavía no tenemos. Estamos trabajando mucho en ese tema, porque la verdad es que estamos haciendo muchos números, usando calculadora, porque los costos están bastante elevados, pero estamos preparando una fiesta hermosa para que viva toda la región. Gracias.